Música Muy buenas gente, soy Cell Y lo primero, pues nada, deciros que estoy muy contento porque hemos superado los 1000 soldados de verdad Ya somos más de 1000 soldados de verdad Y la verdad que con los 500 ya lo felicito bastante No me lo esperaba Y bueno, pues hice ahí un especial mostrando mi cara Y toda mi habitación friki y todo esto Y bueno, por deciros que estoy muy contento de haber superado estos 1000 soldados de verdad Que no me lo esperaba ni mucho menos Y bueno, pues no sé si haré algo o no haré algo Lo voy a pensar estos días Y si no lo decido hacer, pues bueno, ya lo veréis por el canal Lo segundo, quizás no lo dejé lo suficientemente claro en el vídeo anterior Las preguntas tenéis que ponerlas en Twitter Con el hashtag, que os lo voy a poner aquí Que al final se me pasó a ponerlo justo en el vídeo Que es hostigamersffp.e, que sería Final Fantasy Brave S-View Y os dejo aquí puesto como sería Una vez dicho esto, vamos a ir a la chicha Vamos a ir al meónio de la cuestión Que vamos a continuar con la historia básicamente Y bueno, pues vamos a Dignado Donde nos quedamos el otro día Decir que vamos a... Bueno, más que vamos, voy a hacer una cosa Que es la siguiente Los combates en los que no haya diálogo de los personajes Directamente me los voy a saltar Es decir, quitando el jefe y tal Bueno, esto sí que lo voy a ver Pero cuando haya algún diálogo de jefe o lo que sea O sea, cuando... Perdón, cuando no haya en los combates ningún diálogo Pues en los combates sencillitos Eso lo voy a saltar para que no se nos haga tan pesado el vídeo Así que vamos a ello Qué fina parece ser que nos tiene algo que contar Bueno, Liz ¿Por qué no nos cuentas más cosas sobre tu hermano? ¿Qué pasa con él? ¿Es tan codicioso como tú? ¡Hostia! Ahí la has vuelto tirándola Uf, y tanto Verás, eh... ¿A quién ya más codiciosa? ¿A mí? ¡Ay, Dios! Que se ha dado cuenta de la terrible situación A los dos nos gusta ganar unos cuantos guiles ¿A quién no? ¿Acaso tú no necesitas dinero? Señor caballero de Grand Sheld Esa armadura tan chula Te ha caído del cielo ¿A que sí? Joder, macho como las tira Liz, eh ¿La has encontrado en un cofre que había en algún callejón? ¿Verdad? Claro que sí, seguro Yo no me parezco en nada a mi hermano ¿Vale? Madre mía, está... Está la cosa... Está la cosa tensa, eh Parece que he hablado sin pensar Perdóname, Liz No pretendía hacerte gritar Este lo que tiene miedo es que la chucha otra vez al Chocobot ¿Qué? ¿Quién estaba gritando? Yo no Así es como hablo ¿Vale? Así que... ¡Discúlpame! Señor linaje inmaculado Señor ojos azules Señor peinaditos ¡Madre de Dios! No me gustaría estar en el lugar del árbol ahora mismo Porque madre, madre mía la que está cayendo encima ¿Pero qué rayos? ¿Puede alguien explicarme qué es lo que he dicho? Por favor Madre de Dios ¿Qué situación? Bueno, pues hay un malentendido de palabras Más que un entrenamiento absoluto Y discusiones Pero vamos allá al combate Vamos a ver A ver si hay diálogo o no hay diálogo Y si hay diálogo lo hago Y luego salto al combate Al siguiente y así Claro que me encanta el dinero Pero eso no significa que vaya a abandonar mis sueños No me digas Así que no me metáis en el mismo saco que a mi hermano Vaya Suena como si tu hermano hubiese abandonado sus sueños por dinero ¡Bingo! Mi hermano se convirtió en ingeniero de aeronave Del ejército tentado por el dinero Y ahora solo construye aeronaves que sirven de instrumento para la guerra Yo no soy como él No dejaré de lado mis sueños pase lo que pase Bueno, parece ser que el hermano Pues eso era un avaricioso Y le daba igual construir unas que máquinas así destructivas para la guerra A cambio de unos suculentos guiles Pero Liz parece ser que no es como su hermano Bueno, pues vamos a seleccionar algún acompañante Vamos a ver Vamos a llevarnos esta vez a Menian Con Charlotte a nivel máximo Así que vamos al lío Partimos Y se me ha olvidado comentaros antes Que cuando acabemos la historia Es decir, este capítulo de la historia Vamos O bueno Voy a ir al laberinto este famoso Porque entre todos los comentarios que he visto vosotros Lo que he estado leyendo yo Y mis propias vivencias Que he estado pues Probando y tal Creo que tengo más o menos Cierto patrón Cierta manera La cual podemos Si no llegara al final siempre Quedarnos a las puertas Muchas veces Y llevarnos una suculeta Así que seguimos con la historia Y luego lo vemos al final Parece que tú y tu hermano tenéis una larga historia ¿Queréis saber más sobre lo que pasó entre mi hermano y yo? Os advierto que no os saldrá barato Joder Esta tía nos quiere cobrar hasta por respirar Os costará un año de sueldo de caballero Pero si aún así aceptáis Os lo contaré Me parece un poquitín caro Un momento ¿Nos vas a cobrar? Avariciosa Bueno pues hemos llegado a la cumbre La cual parece que es Donde está el enemigo final de la zona Así que vamos a llevarnos Vamos a llevarnos A esta esguirimista De 370 De CP A ver si nos puede ayudar Bien en el combate Creo que esta es la zona final Más que nada por el nombre cumbre Normalmente cuando Cuando hay una zona con jefe Suele llevar la cumbre O algo así En algunos casos Así que vamos a ir avanzando Para llegar a esta A esta ronda final A ver si es la zona de jefe Y para ver Si nos pasa tan putas como ayer O por el contrario Pues bueno Salimos un poco más indemnes De esta terrible situación Que se nos dio ayer Off afilada Esto sí que supongo que será ya La zona de jefe Porque ya no me queda más energía Así que vamos a elegir Nuevamente a alguien potente Para que nos diera ese plus De ataque Nos llevamos a la esguirimista En este caso De Luis XIII Con ese ataque Nos puede venir bastante bien En esta ronda de jefe Si es que realmente Es esta la ronda de jefe Que espero que sí Mi hermano también Anhelaba ser Cid Cid El nombre que se resolvaba Para el mejor De los ingenieros de aeronave De cada generación Solíamos ir todo el tiempo juntos A la factoría Aérea Mourisa Allí están expuestas Multitud de las obras Maestras de los Cid De varias generaciones ¿Qué cara más triste Pone Lid Al hablar de su hermano? Porque el fondo Le añora Le echa mucho de menos A su hermano Querido hermano Ay Dios ¿Por qué te ajusten? Haz que pagar dinero Y me dejas también aquí Sin poder ganarlo yo también Vamos a ver Que nos acaban de Implosionar Ahí un Electro Más en la cabeza Y a Fina No le ha hecho mucha gracia Vamos a ver Si la podemos curar En esta siguiente En esta siguiente ronda Vamos a ver Una cura más Para todos Cura para todo el mundo Es que todo el mundo ha curado Vale Uno más muerto Garra venenosa Encima debilidad Vale Pura Vamos a ver Que nos queda Un sucio enemigo Una damia Maldita y malvada Nada Que les ha dado Les ha dado con Charlotte hoy Ha muerto con Charlotte Ni que fuera la tanque La que tiene que recibir las hostias Pobrecilla Bueno Matamos a estos enemigos Vamos a ver Batalla 3 de 3 Y batalla de jefe Esta vez Si Y tenemos un guadañero Que tiene muy mala pinta Tiene pinta ese cabronazo Vamos a hacerle un Libra ¿Dónde está el Libra? Eh O un Analizar Que malda Vamos a analizar Este guadañero malvado Vamos a ver Y tiene 72.000 de vida Débil a fuego Resiste Sueño Resiste Mutis Resiste Confusión Y piedra Pero ahí podemos envenenar Y cegar Y no hay que prender fuego Así que vamos a hacer lo siguiente Rey Lanza tu límite Estamos Charlotte Lanza tu límite También Fina Pues lanza Un ánimo Lo primero Es Grimista Lanza tu límite Para bajarle a la defensa A la vez Que le quitas Nada que daño Vale Este Este no va a ser tan duro Como el del otro día Vamos a ver Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Lanza tu límite Aunque sea de hielo Pero bueno Algo le quitarás Y Rey Lanza tu límite Voy a verte Vamos a ver Porque es nada que débil Bueno No está mal No está mal Vamos a ver Bueno Vamos a Vamos a Romperle No ¿Qué haces? Romperle el brazo A este tío Y acto Seguido Con el Grimista Tenemos que hacer Una onda penetrante Que la verdad Que reparte bastante bien Y que el resto Que ataque normalmente Llega a sus límites Que hay ahí pendientes De hacer Estamos a 11.000 De daño Bastante Bastante daño Ahí va nuestro gitán Nuestro estupendo gitán ¿Cuánto le queremos? No es que subiendo ahí El maestro fiel Por cierto El militar Bueno Miento El mogulifiel Que nos han dado hoy Nos sube 10 puntos Al maestro fiel Que queramos Gastarlo sabiamente Porque no abundan Estos Estos Mogulifiel Yo he conseguido Poner a gitán A 26 y pico Y la verdad Que bueno Pues poco a poco Vamos viendo Y cuando tenga Ese doble arma Para mi personaje Ahí Dios Voy a poner ahí Una chizuru Totalmente chetada Bueno Vamos a ello Que me pierdo A ver Cura más Y Y Rain 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 No sé si Quitarán más Atacando normal O con Piro más Más Vamos a lanzar un Piro más Más Es grimista Lanza Otra onda Penetrante Charlo realmente Tienes Pocas habilidades Porque eres un tanque Y no te salías De ofensivas Ataque Y ataque Venga Menudo viaje Menudo viaje Que se ha llevado El colega Ostias 1800 de daño Bueno Ahí cae Como digo Bastante más Asequible Normalito Que el Enemigo anterior Que nos encontramos Este bastante más fácil Y ahora si Una vez que hemos terminado esto Vamos a ver Que es lo que nos cuentan Un poquito así Después de De este combate Y vamos a ir al laberinto Rápidamente Vamos a ver Si quiere conectar esto El cenario superado Y el lápiz Que me viene muy bien Porque es totalmente pobre Las tiradas diarias Me tienen totalmente Succionado Vamos a ver Estamos Ahí estamos Desbloqueamos Una nueva zona Ambel Que tiene pinta Bueno Pues no se Efectivamente Es una pequeña localización Una aldeilla Parece ser Una aldea de montaña Localizada En el norte Del continente De Dyrnado Debido a estar Rodeada de altas montañas Y alejada De la capital De Dismagia Su gente Lleva una vida Modesta Como antaño No queremos entrar Vamos a ir al inicio Aunque bueno Podría haber dado grieta Directamente Vamos a ir a grieta Tengo esto Tengo energía No tengo energía No tengo energía ¿Dónde vamos a ir? A ningún sitio Tenemos que hacer esto Ahora mismo Dame ahora mismo Esta energía Esta experiencia No es que para mí Que lo tiene totalmente Preparado Y totalmente guardado Para esta ocasión Ahí está Ya tenemos La energía necesaria Para poder continuar Con lo que queremos hacer Laberinto encantado Entramos Seleccionamos a cualquier aliado Aquí da igual Partimos Y vamos a ver Porque esto Tiene Parece que es una tontería Pero Lo que he estado probando Me ha funcionado Casi todas las veces Si no he llegado al final A por los tres mini castilios He llegado al final Con el castilón grande Es decir Básicamente consiste lo siguiente Hacemos el primer combate Vamos a ver Ahí estamos Tomar por culo Un mini castilón de metal Y ahora Una vez cogemos Este punto de extracción ¿Vale? Todo esto ya digo Ha sido a raíz De lo que habéis Ido poniendo en comentarios De lo que he visto yo De lo que he probado Y ciertamente Más o menos parece que concuerda Si nos salen Dos objetos o menos Bueno la verdad es que no Dos objetos Tiramos por el medio Si nos salen Tres o uno Por alguno de los lados Ahí ya ciertamente No sé exactamente Por cual lado Ahí ya es un poco Lotería Pero normalmente No sé por qué Tenía razón Siempre Si salen tres Vaya por el lado Que vaya Acierto Y tiro para adelante Pero bueno Vamos a probar Igual me deja ahora Además en el juego Y me trolea Han sido tres Vamos por la izquierda Mimamente ¿Veis? Ha funcionado Igual ha sido coincidencia Pero es que llevo Todos los días así Y es muy raro Que sea todos los días Coincidencia Matamos a este enemigo Ya digo Ha sido cosa De leer Lo que habéis puesto En los comentarios Y bueno Pues un poco De ir juntando Información de todos lados Cogemos objetos Nos salen tres Tiramos por la derecha Mimamente Y ahora hemos llegado Al final Vamos a entrar otra vez Para ver otra cosa Vamos a ver Le derrotamos A este sucio Cactilion Que me está veniendo Muy bien Para mejorar Todas mis unidades Las que tengo Pendiente de subir Y lo que vamos a ver Es lo siguiente Cuando nos aparece Un punto de extracción Es que mejor Mejor cuando lleguemos Al punto Al medio de la cuestión Vamos a ello Vamos a entrar otra vez Venga Venga Vamos Ya digo Ahora me he trasladado Al juego Pero es que Durante esta mañana Que he entrado Cuatro veces Las cuatro veces Ha sido así He llegado O al final O al castillo Grande Pero en la O sea cuando hay Solamente dos puertas Ya en la penúltima zona Entramos Y vamos a ver Entramos por la puerta Luchamos El precompacte Ahí estamos Venga Venga Más rápido Más rápido A ver Nos salen tres Vamos ahora por la derecha Mimamente Y pasamos Vamos a ver Vamos a ver Ya digo Igual es que tengo Mucha suerte Aunque ahora Me atroleo antes el juego Pero es que me está funcionando siempre A ver Salen ahora dos Salen tres Vale Lo que quería comentaros Lo voy a explicar aquí Porque igual Fallo y me saca Entonces tenemos que entrar Por la izquierda Por la derecha Hay después otra zona Que aparece el punto de extracción Un poco más cerca De una de las puertas Si está más cerca De la izquierda Y nos salen Tres objetos Tenemos que entrar Por la izquierda Pero si está más cerca De la derecha Y nos salen tres objetos Hay que entrar por la izquierda Por el lado contrario Me ha quedado porque lo he probado Y ya digo Así es como me ha funcionado El punto de extracción Cerca de la izquierda Si salen tres objetos Por la izquierda Si salen dos Por el centro Punto de extracción Cerca de la puerta derecha Si salen dos objetos Por el medio Y si salen tres objetos Por la izquierda Lo repito dos veces Para que podáis rebobinar Escucharlo Rebobinar Escucharlo Y quedaros bien Con la copla Ya digo A mi me ha estado funcionando A lo mejor a vosotros no funciona Y simplemente es una paranoia mía Que me he montado aquí Y ya está Pero como ha estado funcionando Pues bueno Ahí lo dejo Vamos a entrar por la izquierda Ahora Vamos a ver Que pasa Vale Ok Veis que está el punto de extracción Más cerca de la zona derecha Vamos a poder comprobar esto De primera mano Porque ha salido así A ver si salen dos O tres objetos Vamos a ver Pillamos Y nos salen tres Justo Tendríamos que entrar Por la puerta de la izquierda Ahora igual me trae el juego Y no lo hace Pero esta mañana me ha salido así Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis No falla Luchamos el combate Vamos a ver Minitarro de límite Encima Ya llevo tres o cuatro Minitarro de límite hoy O sea un disparate Le digo que está funcionando Vamos a ver Y como veis Ahora está más cerca De la puerta de la izquierda Vamos a ver que nos sale Nos salen tres objetos Con lo cual tendremos que entrar Por la puerta de la izquierda En teoría Ahí está Y funciona Y aquí es donde ya no tengo Manera de saberlo Me han llegado a salir Un objeto Me han llegado a salir Tres objetos Dos Pero no sé muy bien Cuando Hay que entrar por donde Cuando me ha salido uno La única vez que Me salió nada más que uno Entré por la izquierda Y no fue Así que si me sale ahora uno Voy a entrar por la derecha A ver que es lo que pasa Vamos a ver Me han salido dos Vamos a probar por la izquierda Vamos a ver Ay Dios Que terrible situación Que tenemos aquí Unos estupendos Cactilios Mini Cactilios Que van nada más que a morir Para darnos Sus cosillas Sus secretos Sus tesoros Bueno Red gritona Y dos estilas de cuarzo Como veis Es un método Que Bueno Que No lo he inventado yo No es 100% Eficaz Ni verídico Ni está aprobado Por la universidad De Yo que sé De la ingeniería Pero ya digo Entre lo que he estado probando yo Lo que he leído en los comentarios Y Y bueno pues Lo que me he ido montando a la cabeza Al final me ha salido esto Como veis Ahora ha funcionado la segunda Porque la primera Bueno pues Pues no me funcionó Pero porque no salió Así como en esta Así de bien Pero ya digo Esta mañana He probado cuatro o cinco veces Y de las cinco veces Cuatro o cinco veces que lo he hecho Ya no recuerdo exactamente cuántas Tres He llegado al final Con los mini cactilios Una he llegado al final Con el cactilion Y otra Estaba probando y tal Y me quedé En la segunda puerta Creo o así Pero bueno Básicamente Es que no me queda más energía Para hacer otro intento Me falta entero de energía No tengo más energía Para hacer otro intento Si no lo hacíamos Pero bueno Probar vosotros En vuestro juego Esta teoría Y lo ponéis en los comentarios A ver que tal resultado Os da Si os funciona O no os funciona Y con lo que sea Pues ya lo leo yo Y ya veo ¿Vale? Pues nada Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Que os haya subido un poquito de ayuda A esto del laberinto Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!